Cuando me asalte el recuerdo de ti Siento en el alma mortal soledad Y aunque quiera sonreír Siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós Porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura te quiere decir Vuélveme a querer Como antes me querías Vuélveme a besar Igual que tú lo hacías Porque sin tu amor Porque tendrá que ser Piensa que te adoro Mira como lloro Tenme compasión Vuélveme a querer Mucho más que ayer Hay que revivir Las rosas de sojadas Mucho más que ayer Mucho más que ayer Mucho más que ayer Mi amor Usted